El Rally Isla de los Volcanes debería celebrarse el 8 de agosto. Sin embargo, ante la negativa del Cabildo de Lanzarote a no autorizar ningún tipo de evento deportivo hasta el mes de octubre, los organizadores han querido no cerrar la posibilidad de celebrar esta prueba con la que se tenía previsto dar el pistoletazo de salida al Campeonato de España de Rallys en Tierra, por lo que ha solicitado a la Federación Española de Automovilismo la reserva de una fecha en octubre. Eso sí, ahora demanda que el Cabildo les confirme que se pueda celebrar en octubre la prueba y así iniciar todos los trámites. Nos cuenta más detalles José Víctor Rodríguez. Hemos recibido noticias sobre el acuerdo institucional de no celebrar ningún evento hasta octubre y ya una vez el rally terminado hemos intentado con Federación Española, a la cual hemos conseguido su beneplácito, para poder celebrar la prueba en octubre. Ahora sí, necesitamos la confirmación por parte de las autoridades locales encabezadas por el Cabildo y Turismo para tener la certeza de que el rally va a tener los recursos necesarios para poder celebrarse en octubre, ya que la Comisión Delegada de la Federación Española se reúne la semana que viene y emitirá un calendario definitivo. Necesitamos esa confirmación sin faltar esta semana. Todos pendientes a lo que decían las autoridades locales de Lanzarote de la continuidad de esta prueba.